Después de una bala, un día fue en cuenta que esos sueños. Regrazamos a Nueva York en la Veracruz para que... ¿Le llevó a subir la campana? La acción es... Digo, evolúrme mucho. Sobre esta bolsa... ¡Embájate! ¡Aquí se la boca! ...el militar de 24 años puede ser... ...de los ciudades. Cuesta de buenas edades en condición delicada, no es producto de una enfermedad, sino de la acción despiadada de dos criminales que siguen sueltos sin dejar a la justicia. Son amigos, pero no saben lo que hacen, porque se sigan por las drogas y no son malas, y no saben qué daño que le hacen a una persona, como Maronito Gil. Sucedió la noche del 19 de diciembre de 2007. Buscando ganar un dinero digno para sostener a su esposa y su hijita, Juan había conseguido trabajar como tendero en una bodega de cuar, hasta que la maldad llegó como cliente. Llegaron todos los americanos encapuchados y... Entraron, agarraron y... Me tiraron al piso. Yo no hice absolutamente nada. Obericen sus dos dólares. Pero ¿y el dinero pudo detener el acto de cobardía que vino después? Cuando seguido, que se llevaron el dinero y todo, me dieron un tío a quemar con la espalda. Al igual que parte de su cuerpo, el corazón de Juan quedó hecho trizas. Al poco tiempo de quedar inválido, dice él, su esposa no resistió el peso de la tragedia, y lo abandonó, llevándose su más preciado tesoro. Tengo una hija preciosa que se llevó a quemar conmigo. ¡Ay! Su madre no se preocupó por eso. Y porque toda la condición que el toro... Pasando de hospital en hospital, al joven que eres indocumentado, se le han practicado 38 cirugías. Cuando solo le faltaban unas tres intervenciones más, la ayuda se detuvo. Hace más o menos atrás que tenían que operarme y ponerme otra vez nomás. Y a la vez de no tener un seguro médico y no tener la ayuda de nadie, no se han podido... no han podido hacerme estas operaciones. El hospital Albert Einstein, donde Juan se encuentra internado actualmente, se retiró la terapia que estimula a volver a caminar desesperado. Él mismo intentó darse tratamiento, y se fracturó una pierna. Yo también tengo la presión del hospital, cada tres veces a la semana van a decirme que me tengo que ir a la hospital, porque ya no pueden tenerme. El hospital aseguró que está trabajando con Juan en desarrollar un plan apropiado para darle de alta, y que se puedan satisfacer sus necesidades médicas. Maritza Chávez de la Fundación, rescatado al inmigrante, no deja de tocar puertas y comienza a llegar hasta el mismo presidente dominicano, una unión, ¿verdad? Y el presidente... El gozo más grande. ¡Guay! La Fundación también busca solicitar nuevamente una visa humanitaria para la madre de Juan, que vive en República Dominicana, en una vocación ya se la negaron. Y para el joven regresar a su país sería una sentencia de muerte, no solo por razones médicas, sino también porque la mamá está sumida en la pobreza, ya que solo la sostenía. El dinero que su hijo le enviaba. Necesitamos a su madre. Él no tiene quien lo cuide, él no tiene quien lo va, él no tiene quien le cocine. Y aunque en el pasado, debido a la desesperanza, intentó suicidarse dos veces, hoy Juan se aferra a un milagro de Dios y a un cielo. Este negro va a tener una casa donde yo pueda ayudar a mi hija y compartir con ella que no lo tengo. La bala criminal de aquella noche tampoco diste su confianza en encontrar un buen corazón que escuche su historia y le tienda la mano. Yo lo que pido es que a toda esa persona, que se que es mucha persona buena, que aunque sea Dios Lula, que colabore conmigo, sea suficiente para yo seguir viviendo. Pero si quieren meterle esta foto a ella. Muchísimas gracias por su colaboración. También darle la gracia a la señora Melao, a los minibasilones, y a los días. ¡Sí, mi pana! ¡Ay, mi pana! ¡Oh, mamá! ¡Ey! Este es... Es el presidente de los tóxidos. Es el presidente de los centros. ¡Ele hay que hacer hecho! Que el futuro no ha buscado ahora. ¡Señor que se haya seguido! ¡Se va a hacer, a las cámaras! ¡No ha gustado! Ahí la situación tiene a los tronacios. Aquí ya tenemos gracias a todos. A los... A todos los hospitales, todos los de los títulos, aquí, en este momento, El tiburón es una presentación de un reportaje para mi chora de todos. Un saludo de corazón para mi gran amigo Juan García. Juan, tú sabes que te queremos mucho. A veces no podemos estar físicamente presentes contigo como quisiéramos. Y quisiéramos todos hacer tantas cosas por ti. Pero desgraciadamente, como tú sabrás, hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Pero tú sabes que el cariño es muy profundo para ti. Siempre te he apoyado y todo. He venido esta noche aquí. Tengo que estar ahorita a las 7 en el aire en la emisora. Pero quise venir aquí a decir presente. A darte mi apoyo físico y buena como siempre te lo he dado. Así que te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Y ojalá pronto te pueda parar de esa cama. Y estar aquí compartiendo con nosotras. Un abrazo. Te queremos de corazón Juan. Que Dios te bendiga. Mi pana Juan. Aquí estamos disfrutando de lo malo tuyo. ¿Entiendes? Pero algún provecho tenemos que sacarle a tu cama, ¿verdad? No estamos disfrutando aquí, sino con el pensamiento tuyo. Y tratando de hacer lo mejor que podamos por ti. Lamentablemente no puede estar aquí con nosotros, pero... De corazón estamos con usted, ¿ok? ¿Qué pasa? Es lo que es mi gente aquí disfrutando, pasándola bien, pero con un solo sentido. Juan García. Monstro. Esta noche nos estamos dando unos tragos, pero simplemente ya usted sabe para qué. Para hacerle el bien a usted, porque usted es uno de nosotros. Yo soy pirulo. No pude caerle por allá, pero le voy a caer pronto. Y lo voy a apoyar en lo que sea. No te pierdas nada de lo que hay en el picotazo. Porque somos la gente que apoyamos a la gente fuera de suerte. Saludos para mis pana Juan García. Martel Negro Nasty. Mini Bacilón. Adelante, mi hermano. Estamos aquí apoyando. Les sabe que cuente con nosotros siempre. Adelante, adelante. Mini Bacilón. El Bacilón de la mañana. Azopado.tv. Mis pana el noticiero. Monstro. Monstro, un saludo de aquí en picotazo.net. Una buena vida para ti, porque apoyamos ya en todo el tiempo, Monstro. Y te queremos mucho. Te queremos mucho. Cuídate, loco. Y usted está más bien que no, porque tiene un trozo de gente que está para usted. El picotazo.net. Nos apoyen todo lo que se mueve y nosotros personalmente, ¿ok? Sin monstruo, noticioso y pirulo. Real, cuidado. Cuento para ti.